¿Qué es lo que nos mueve el corazón? Oigan mi clicker, ahí está. ¿Qué nos mueve el corazón? Los exámenes, ¿no? Es este momento que sentimos que es de vida o muerte, que nos tiene concentrados, nos enfocamos, estamos súper nerviosos y creemos que todo depende de esto, ¿no? Es este momento que nos hace pensar en toda nuestra vida. Pero me acordé de una frase que siempre escuchaba cuando había exámenes, que era sobre todo como a los finales, ¿no? Que era, profe, esto va a venir en el examen, sino para no estudiarlo. Y ese tema, si el profe se apiadaba de nosotros y nos decía que no iba a venir, estaba destinado a ser completamente ignorado. Y me puse a pensar, esta es una de esas pláticas que tienes con tus compas, ya a las 3 de la mañana ya todos se fueron, hasta el vato que la quiere forzar con la guitarra, y ya estás platicando de cosas súper deep. Entonces, en esta plática, tú y yo somos esos compas que quedamos en la fiesta ya cuando se acabó, a las 3 de la mañana. Y es que las cosas más importantes de la vida nunca vienen en los exámenes. Y nunca lo sentimos así, como que las cosas por las cuales no nos van a calificar, las ignoramos, y son las cosas que nos hacen sentir vivos. Son las cosas que nos hacen sufrir. En ningún examen, al menos a mí no me ha pasado, nunca me han venido las preguntas de, hey, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Ya le marcaste a tu abuelita? Nunca me han preguntado eso en un examen. Y esos factores son los que nos mueven. Debería de haber un examen sobre nuestro propósito de vida. Debería de haber un examen sobre el amor. Debería de haber un examen sobre por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando. Y decidí hacer una listita de esas cosas que siento nos deberían de preguntar más seguido. Por ejemplo, con el arte es una de las pocos lugares en los cuales nos encontramos con estas preguntas donde hablamos de la vida, de la muerte, del desamor. Y son las cosas más importantes. Puedes estar en el mejor lugar de tu vida, pero cuando algún familiar se enferma, no puedo ver nada más. Cuando me rompen el corazón, no puedo ver nada más. Y no nos podemos concentrar en las cosas que realmente nos hacen sentir vivos. Y no sé por qué estamos como tan cegados de qué es lo importante. Creo que todo lo queremos cuantificar como humanos. Y nos estamos volviendo cada vez más amables. Nosotros con las máquinas, nosotros queremos alimentar al algoritmo para que nos entienda mejor. Nosotros estamos tratando de hacerle la vida más fácil. Y como a todo le queremos poner un número, el arte es eso que nos hace llorar. Cuando estás escuchando una canción, ahí sí estás pensando en el amor. En el cine estás pensando en la vida, en la muerte, la relación que tienes con tu familia, que nos hace tomar decisiones súper importantes, pero las ignoramos porque nadie nos está calificando. ¿Cómo vas a calificar esas decisiones que estamos tomando todo el tiempo? Y como todo lo queremos cuantificar, decimos, esta obra de arte vale mucho dinero, entonces es buena. Esta película la vio poquita gente, entonces es mala. Y nos vamos empujando a que todo tenga que ser calificado y no sabemos cuál es nuestro valor real. Otra cosa que nunca vino en un examen es a formar una comunidad. Nunca le pides ayuda a alguien y te dice, de que, hey, no te copies, le piden la dirección a alguien y no te tapa el celular para que no veas hacia dónde va, ¿no? Y esto me tocó vivirlo con mis seguidores. Yo me dedico a crear contenido en Internet. Mis seguidores se llaman Benchortianos, habitamos en un lugar imaginario que se llama la Isla Benchortiana, pero también existe en Internet. Y en este grupo hay casi 40 mil personas y hay gente que ha encontrado el amor, ha encontrado trabajo, se han acompañado en momentos difíciles, en momentos fáciles, felices. Y durante la pandemia me tocó que mucha gente sintiera la confianza y se acercaran a mí diciéndome, oye, estoy a punto de tomar una decisión de quitarme la vida. Y eso me mandó como a un lugar muy oscuro porque agradecía estar en esta comunidad donde la gente sintiera tanta confianza, pero a la vez no estoy preparado para esto porque no soy un profesional de la salud mental. Entonces decidí acudir a esta comunidad y resultó que había muchísimos psicólogos y juntos armamos un taller de prevención del suicidio. Y claro que no teníamos en común nuestra vida laboral, pero había muchas cosas como las risas, los viajes, los memes, que sí tenemos en común y esta comunidad hacía que llenáramos nuestras deficiencias y tal vez nuestras debilidades pudieran ser cubiertas por alguien más. Y en un examen estás pensando en competencia. Hay una lista de a quién le fue bien, a quién le fue mal, pero no pensamos en trabajar en equipo. Después de encontrar tantos psicólogos en este grupo y también gente que los necesitaba, armamos un reto de salud mental de 90 días y me cambió completamente mi perspectiva de cómo funcionamos como sociedad y cómo realmente podemos hacer equipo con la gente que nos rodea y lo mucho que el internet nos puede ayudar y nosotros ayudar a los demás. También otra cosa para la que debería de haber exámenes son las relaciones personales que nos hacen tomar las decisiones también más importantes. ¿Con quién vas a pasar el resto de tu vida? No solo se trata de amor, no solo se trata de sexo, se trata de tus finanzas, de tu salud mental. Tus amigos con quienes te rodean te hacen sentir seguro, te hacen sentir inseguro, son de esos amigos que te ponen los pies en la tierra, dan unas cachetadas de realidad de vez en cuando, o son esos amigos que te ayudan a soñar, tienes un balance entre ellos. Nosotros hacemos cosas a veces porque tal vez no tenemos o tuvimos una buena relación con nuestros padres y lo único que queremos es que nos digan te quiero o estoy orgulloso de ti y estamos haciendo cosas en otro camino que no tiene nada que ver con ese y creo que estaría chido que hubiera exámenes de tipos de apego de los cinco lenguajes del amor o dicen que son más. Y si tuviéramos todo eso un poco más claro, nuestra vida sería mucho más sencilla. Pero como esto existe, no sé si a ustedes les pase que lo ponen como en una cajita aparte, como que lo ponemos los estudios, el trabajo y en la cajita de tiempo libre ahí ponemos cosas súper importantes como el amor, nuestros hobbies, nuestras amistades, nuestra vida social y eso es lo que al final de cuentas nos alimenta y de lo que nos vamos a acordar. Y también del emprendimiento y no estoy hablando tanto como de los negocios, sino de conocernos a nosotros mismos, de aceptarnos, de saber que no puedes fallar si eres tú mismo. No hay manera de que falles si eres tú solito, tú eres único. Y ya sé que suena súper cursi, pero de verdad tenemos que pensarlo de vez en cuando, que no hay manera de que cometas un error siendo tú mismo. Y creo que creer en nosotros sería una parte súper importante que también nos enseñaran a la hora de hacer negocios. Y en redes sociales, que es algo que también estoy trabajando con mi equipo, yo creo que es como el sexo, que a los jóvenes les dicen de que, hey, no lo hagas y todo va a estar bien. Pero todos lo hacemos, necesitamos educarnos. Si no hay educación, ¿cómo nos vamos a, cómo vamos a sobrevivir cuando nos tapamos los ojos, fingimos que no existen, pero nuestra vida social, nuestra vida amorosa, nuestro trabajo, nuestros estudios, todo esto ya está directamente conectado con las redes sociales. Entonces, estén pendientes de Ventures.com porque vamos a lanzar cursos, no solo como creadores de contenido, sino también con lo que consumimos y crear hábitos sanos y que esté conectado esto con nuestra salud mental. Y creo que todo esto de los exámenes les agarramos como un amor-odio porque nos dan certidumbre. Porque cuando estás en un examen, digo, hay veces que solo quieres que se acabe, de que ya no te importa si pasaste o no, solo es de que ya se acabó. Pero nos daban esa certidumbre de pasaste o no pasaste. Son respuestas súper definitivas. Y cuando sales al mundo real, ya no hay nadie preguntándote, ya no hay nadie calificándote y no sabemos cómo medir el valor de las cosas, de las situaciones y de nuestras relaciones con los demás porque no hay nadie valorándolos o diciéndonos de que, hey, está súper bien en tu relación, pasaste. No sabemos. Y de qué sirve estudiar algo que nadie me va a calificar y creo que estamos educados a esto. A pensar que solo si alguien más va a decir si está bien o está mal, vale la pena. Entonces, yo creo que tenemos que abrazar como esa incertidumbre porque a veces no sabemos qué hacer con esa libertad de que ya no tenemos exámenes. Y por eso tenemos crisis existenciales siendo adultos. Porque ya nadie nos está preguntando. Entonces, si están viendo esto, les deseo que encuentren esas preguntas, que los llenen y que disfruten mucho, mucho, mucho irlas respondiendo. Y, por cierto, perdí contra Ben Affleck y luego me dijo, ¿quieres volver a jugar? Y le dije sí y volví a perder, pero pues es Batman, entonces está chido. Muchas gracias. Gracias.